Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast Coloqueando, un espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y de Caperú. Mi nombre es Ronnie Ramos y vamos a estar acompañándoles en este espacio. Va a haber diversos episodios donde vamos a estar hablando diferentes temáticas desde temas políticos, culturales, deportivos, coyunturales principalmente, ya que hay muchas cosas que están pasando en estos últimos meses, no solo meses, últimos años, estamos en una crisis pues política y arrastrando desde varios años aquí en el Perú y países vecinos también y vamos a estar desarrollando estas temáticas y este día, este día, hoy día 21 de junio, recorramos pues el Año Nuevo Andino, en algunos también como el Inti Raimi en los próximos días en Cusco, entonces vamos a un poquito conversar sobre este tema en este episodio. Desde ya les invitamos a todos y a todas para que puedan compartir también en sus plataformas, en sus redes sociales, porque llegamos a través de ellos, estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook y otras plataformas digitales también. Y para hoy día tenemos como invitado especial a Rubén Sarasa Barriga, él es antropólogo y guía espiritual, quien ya nos acompaña en este espacio de Coloquiano. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo está hermano? Bienvenido a IDECA nuevamente. Buenos días Ronnie, realmente un gusto estar aquí en IDECA y este programa Coloquiano especialmente, es un tema bastante importante este espacio y hay que compartir, hay que compartir creo todos los conocimientos, investigaciones que se han podido desarrollar hasta ahora y un gusto estar acá en tu programa Ronnie. Un honor para nosotros tenerlo ¿no? En este primer programa, nuestro programa inaugural ¿no? ¿No chicos? Nuestro primer programa de podcast, siempre hemos estado viendo ¿no? Lo sacamos, lo sacamos, siempre había algo pero ya por fin y ya estamos ahora al aire para todo el público que nos siguen desde diferentes puntos de Perú y el mundo ¿no? Ahora el internet nos permite pues no nos limita ya llegar a cierto punto y entonces un gusto tenerlo aquí en nuestro primer programa Rubén. Sí, gracias, como tú lo has dicho es un espacio amplio ¿no? Y realmente en estos tiempos necesitamos de estos espacios amplios ¿no? De espacios digamos que nos encajonan digamos ¿no? Como la radio y la televisión. En cambio los espacios de internet te dan la apertura incluso a comentar ¿no? Sobre los sobre las publicaciones y realmente da gusto participar en esos espacios. Es más interactivo. Es interactivo, se comparte realmente allí ¿no? Ahí vienen las críticas y todo creo que es bienvenido ¿no? y lo que no podemos hacer de repente en televisión. Claro y ahora que los medios están concentrados también pues ¿no? Principalmente aquí en nuestro país es una preocupación ¿no? Cómo manejan el tema de la agenda. Sí, es politizado y sí realmente da mucho que desear pero espero que nosotros los ciudadanos nos demos cuenta y digamos ¿no? Qué es lo correcto y qué es lo que está equivocado ¿no? Entonces creo que todo depende de la capacidad de discernimiento que tenga la población. Claro, al final la población nosotros pues decimos qué ver, qué no ver también ¿no? Qué consumir. Así es, así es. Bien Rubén, estamos en Año Nuevo Andino ¿cómo se le denomina correctamente esta fecha? Porque aquí en los últimos años nomás se habla de Año Nuevo Andino porque yo soy de la zona quechua de Asangaro y casi hace 15, 10 años casi no he visto celebraciones en estas fechas ¿no? Más bien el 24 con Antirraim y con Día del Campesino por ahí sí había algunas cosas ¿no? Entonces tal vez tú con tu conocimiento nos puedes ilustrar también un poco Sí, mira sabes a la llegada de los españoles prácticamente todas las fiestas andinas han sido prohibidas para empezar ¿no? El periodo de la colonización ha hecho de que las fiestas andinas las fiestas originarias prácticamente se dejen de hacer entonces en vez de las fiestas originarias se pusieron las fiestas católicas por ejemplo en vez de la fiesta del Inti Raimi que es el 24 de junio se celebra pues la fiesta de San Juan en vez de la fiesta del Rayo se puso la fiesta de Illapa la fiesta de Santa Bárbara, la fiesta de Santa Cruz de exaltación y por ejemplo en vez de la fiesta de las apachetas se puso la fiesta de las cruces entonces en vez de la fiesta del Capac Inti Raimi está la fiesta de la Navidad Capac Inti Raimi Así es Eso sería el solsticio de verano Verano, en diciembre, claro Entonces vemos cómo es que el periodo de la colonia ha impuesto digamos su cultura vamos a decir en este caso ¿no? Y ha hecho que las culturas originarias se opaquen sus actividades Ahora, en cuanto a los cronistas los cronistas entran en una serie de contradicciones a la hora de señalarnos cuándo realmente empezaba el año nuevo ¿no? En todo el Tahuantinsuyo o en el antiguo digamos en las antiguas culturas ¿no? Antes de la colonia estamos hablando Antes de la colonia hablamos ¿no? Entonces antes de la colonia nosotros de acuerdo a la investigación que tenemos se celebraban ciclos, ciclo agrícola, ciclo ganadero, ciclo social político Entonces por eso es que los cronistas entran en contradicción por un grupo de cronistas va a decir el año nuevo en el mundo andino empezaba el 21 de diciembre dicen algunos Otros dicen no empezaba el 22 de septiembre en la fiesta del Situ a Raimi porque es el periodo de las siembras ¿no? Otros dicen que empezaba el 22 de marzo Pero hay un grupo un poco más numeroso de cronistas que dicen que empezaba en la fiesta del Inti Raimi ¿Y cuándo es la fiesta del Inti Raimi? Es en el solsticio de invierno precisamente en esta fecha ¿no? 21 Ahora, eso es uno Ahora la otra parte también los cronistas no nos aclaran si el calendario digamos de los andinos era solar, era lunar o era sidral Entonces por eso es que hoy en día muchos investigadores entran en duda ¿no? ¿Qué hacemos? Y algunos ya incluso llegan al acuerdo de que el calendario andino es lunisolar dicen ya Bueno, está bien, o sea nada es malo tampoco ¿Por qué? Porque era solar, sí era solar Era lunar, también era lunar Era sideral, también era sideral Por ejemplo, acá en el Collasuyo el calendario era sideral ¿Cuándo marcaba el año nuevo entonces? Decimos que el año nuevo andino en el Collasuyo, en la zona del altiplano Empezaba con la salida heliaca de las pléyades La primera salida heliaca de las pléyades ¿Y eso cuándo se da? ¿Cuándo se da esto? Y eso se da la primera semana, entre la primera y la segunda semana de junio Entonces dice el Inca, el Inca dice Ese día celebraban a lo grande, o sea se chaleaba Hoy en día también lo hacen ¿no? Se chalea la papa ¿no? Es el colcarraimi pues Hoy en día se conoce como colcarraimi Entonces ese día pues se celebra pues a la semilla ¿no? A la papa, se chalea, todo eso ¿no? Entonces precisamente eso es lo que hacía el Inca también Ya Entonces ahí empezaba las primeras ceremonias digamos ¿no? Y duraba hasta el solsticio de invierno Hasta esta fecha Entonces como dos semanas duraba la fiesta Son las dos primeras semanas de junio indica ¿no? Ajá Entonces dos semanas de... Y media hay veces ¿no? Ya Es que la salida heliaca de las pléyades no es una fecha exacta Ah ya Lo que ellos observaban es cuándo se perdían las cabrillas del cielo Eso es más o menos a fines de abril o los primeros días de mayo Ahora se puede observar todavía Sí, 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 se observa cuando el cielo está así nítido Se puede observar Entonces una vez que ya desaparece del cielo Contaban 37 días Ah ya A 37 días exacto Entonces ya sabían qué fecha iba a salir la primera salida heliaca de las playas Entonces desde ese momento se marcaba el año agrícola El ciclo agrícola empezaba ahí Ahí iniciaba Entonces Y cada año era diferente ¿no? Sí Y a ese ciclo se le llama ciclo sideral Sideral Ajá No es años solares Ciclo sideral se llama eso ¿De dónde viene este término sideral? Sideral por el cosmos Por el espacio sideral ¿no? Ya Entonces ahí marca la salida y entrada de las cabrillas O pleyades que lo llaman también ¿no? Ajá En Aymara se llama Cotoguaraguara Cotoguaraguara ¿cómo se traduce eso? Es pleyades Pleyades Ajá Las pleyades Ajá Ya El año agrícola es eso Pero el ciclo ganadero empezaba en diciembre Los primeros días de diciembre Es la primera fiesta No, la segunda La tercera fiesta del rayo es Porque la primera fiesta del rayo es en A fines de julio La segunda fiesta del rayo es a mediados de septiembre Antes del equinoccio de primavera Y la tercera fiesta del rayo Es quince días antes del solsticio de verano Entonces esa fecha empezaba el ciclo agrícola Ganadero Claro, el ciclo ganadero perdón Ganadero Empezaban a marcar los ganados Empezaban los empadres Todo eso Entonces Todo un ciclo Todo un ritual Todo el año Y para esto había también como una celebración ritual Es así Sí ¿Y ahora se hace todavía? Sí Hoy en día también siguen haciendo Las zonas agrícolas Perdón Las zonas ganaderas Las zonas altas de Puno por ejemplo Se siguen celebrando O sea pero es más la celebración Una celebración familiaria O sea cada familia va llevando sus costumbres Hay familias que lo celebran su primera ceremonia ganadera El 5 de diciembre Que es el día de Santa Bárbara Esa es la primera fecha Es la tercera fiesta del rayo Tercera fiesta del rayo Otros incluso en septiembre empiezan ya Otros ya para la navidad como dicen hoy en día Y terminan digamos todo el ciclo de las ceremonias en los carnavales Y ahí recién paran ya Ya entonces Pero ahora actualmente Hablando de la actualidad Aquí en nuestra región de Puno por lo menos Se habla pues Ah ya está llegando el año nuevo andino Las instituciones también días antes Sobre todo públicas Ahora nos sumamos Vamos a hacer ceremonias rituales De esa forma promocionan Entonces pero en el fondo no hay una idea clara Si es año nuevo andino Es el inti raymi O como lo ve usted Si mira sabes Deberíamos de usar las categorías quechuas y aymaras Para denominarla Por ejemplo en quechua se le debe decir inti raymi Es su nombre correcto Inti raymi Sería la fiesta Y no decir musuhuata Que es año nuevo No inti raymi O la fiesta del sol es lo correcto Inti raymi Y en aymara Yo he escuchado decir por ejemplo Machakmara Machakmara quiere decir año nuevo Pero en realidad su denominación correcta es Marataka O sea es el partir del año Partir Ya Es marataka Ya Y en aymara también se le denomina cuando las estaciones cambian Este Pachakutta Pachakutta O sea el cambio de estación Eso quiere decir Entonces lo correcto sería usar esos términos Claro Términos originarios Porque hay veces al traducir no se traduce correctamente el castellano Tal vez eso haya ocurrido en Bolivia Porque en Bolivia oficialmente es reconocida esta fecha De año nuevo andino O como Machakmara también O Wilkakuti también dicen O Wilkakuti Que no estarían correctas No, no Cuando decimos Wilkakuti El sol no está regresando Es como si regresara el sol El sol no está regresando Es la tierra la que está Cambiando El sol no va a Puno Claro Es un poco que hay que ver esa lógica Claro Entonces claro El aymara de allá es distinto a nuestro aymara lupaca Que nosotros practicamos acá en Puno Entonces de repente sus términos también de repente son adecuados No lo sabría decir Ahora entonces aquí en el Perú Hablando de Perú ahora en Cusco es lo que cobra mayor relevancia esta fiesta Con las celebraciones Pero no se celebra el 21 tampoco en Cusco Es el 24 Así es, así es Bueno, esa fiesta se ha instituido para esa fecha Y no lo pueden recorrer porque el turismo Ellos justifican por ese lado Que el turismo ya tiene planificado las visitas Dicen Bueno, está bien No creo que esté mal Porque el asunto es que estas celebraciones sean parte de nuestra identidad Que estas celebraciones fortalezcan nuestra identidad Por eso como decías, hay instituciones, municipios, instituciones educativas Instituciones públicas que celebran el año nuevo andino Y está bien Ahora muchas veces preguntarán De repente en qué momento es correcto hacerlo esa fiesta En la madrugada, medianoche, mediodía Pues como antes, siempre decíamos Tiene que ser antes que salga el sol Ya, ¿por qué es importante? No, nos cerrábamos a ese concepto Pero con el tiempo hemos aprendido A que nosotros no debemos de cerrarnos a los conceptos Claro, ya ¿No? Claro, porque las ceremonias siempre decían Incluso ahora el 21, ¿no? En la mañana se hace Antes que llegue el sol ya tienen que estar ahí listos Así es Pero ¿sabes cuál es la particularidad? El Inca hacía lo siguiente O sea, esa noche antes del solsticio Se reunían toda la élite, digamos Pero también hay que recalcar aquí De que por ejemplo, si el Inca estaba en Tucumán El Inti Raymi lo celebraba el Inca allá O estaba en Quito o en Cajamarca Ahí se celebraba el Inti Raymi No siempre tenía que estar en el Cusco Pero a la vez también en todo el Tahuantinsuyo Se celebraba el Inti Raymi Ya Entonces Esa noche O sea, esa noche que nosotros le decimos El Aculicui, ¿no? Lo que es Con la coca Hay que velar con la coca Todo eso que decimos Obviamente esa es una práctica Inca, ¿no? Y en la mañana siguiente Estando en el Cusco El Inca Salían antes que salga el sol A la plaza de Huacaipata Que viene a ser la plaza de armas de Cusco Ya Entonces Y ahí estaban toda la élite, digamos Pero no participaban ahí Según los cronistas Las mujeres, dicen Solamente participaban las mamaconas Y las collas Collas, ¿no? Entonces Una vez que empezaba a salir el sol Entregaban una ofrenda Y a la vez todos recibían con las manos levantadas Pero de cuclillas, dice No dice parados ni arrodillados Entonces Esa parte es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Cómo lo hacían, es el acto, ¿no? Y luego cuando empezaba a salir los primeros rayos del sol Hacían el ademán de abrazarlo Y mandarle besos al sol, dice Ya Y luego había un pequeño ayuno Hasta mediodía, ¿no? Y el alimento que preparaban para Para esa mañana Eran los alimentos preparados por las collas Ya O sea, no, la población no lo preparaba Entonces Pero sí la población gozaba, dice, de esos alimentos Ya Porque todos, o sea, se compartía prácticamente, ¿no? Y luego también se sacrificaba, dice, una llama negra ¿No? ¿Por qué? Porque la llama negra no tiene manchas Una llama negra lo sacrificaban Así es, así es Y luego En la tarde continuaba la fiesta, ¿no? Con danzas Con danzas, con música Como ahora Entonces, más o menos Eso es lo que nos enseña la historia Por eso es que Antes que salga el sol Muchas instituciones Hacen sus ofrendas Vamos a decir, ¿no? Ya, pero hace un momento has dicho que No hay que caer En esas limitaciones, ¿no? Así es, así es ¿Por qué? Ahora Tal vez se pueden ¿Por qué no se pueden hacer ceremonias Después de que A mediodía, digamos, ¿no? Sí, sí ¿Se puede o no se puede? Claro Sí se puede Porque En realidad No siempre tenemos que ajustarnos A un modelo, ¿no? Entonces Por ejemplo Yo he visto este año Muchas ceremonias Se van a hacerse ya Incluso en la tarde, ¿no? Para despedir al sol Ah, ya El 20 en la tarde El 20 en la tarde Después a medianoche Hacen sus ceremonias De purificación Y todo eso En la mañana Ya Llevan, ¿no? Su hayuaku Y su huajta ¿No? El compartir La comida que han preparado Para la pachamama Para los apus Para el sol, ¿no? Y otros No siempre lo hacen En la madrugada Si no lo van a hacer A mediodía Del 21 Entonces También hay que ver acá De que El cuerpo Eso es lo que yo he aprendido De los abuelos Al cuerpo Tú no lo puedes maltratar ¿No? Hay veces En época de frío Nosotros ya no somos La misma sangre La misma carne De nuestros ancestros Que sí soportaban el frío Fuertes Eran muy fuertes Ya No, hoy en día No, ya jovencitos Ya están enfermos Ya Entonces Los abuelos dicen No hay que maltratar el cuerpo Hay que ser obedientes También por ese lado Dicen, ¿no? Entonces Si hay que celebrarlo a mediodía Hay que celebrarlo a mediodía El jaiwaku Y mencionaste Haywaku Es la ofrenda, ¿verdad? Así es Pero muchas veces Esto se dice también Como el pago Pago al sol Sería peor, ¿no? O pago a la madre tierra Entonces Estos conceptos Me parece que no están muy claros Los españoles a veces A veces lo preguntan ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un pagapo Decía, ¿no? Y actualmente Ha caído pues en la palabra pago, ¿no? De ahí Entonces No es lo correcto en realidad ¿No? Entonces Tenemos que usar también ahí Los términos Que son propios De las lenguas originarias Por ejemplo En quechua Es el jaiwaku Y el taripaku Y dicen también otros Y en aimar es Wajta Y eso quiere decir Compartir Wajta ¿Qué compartimos nosotros? Lo que nosotros trabajamos Nuestro esfuerzo Lo que hemos producido Y compartimos la comida O sea Es el compartir de la comida Con la pachamama Con los apus Con el sol Es eso La ceremonia Es eso, ¿no? Y Entonces Para nuestros Ollentes Que nos siguen ¿No? Que Que de Siempre, ¿no? Hay que reaprender Algunas cosas Decimos Sí Entonces Yo también Escuché varias veces ¿No? Hay que pagar Hay que hacernos un paguito Ha pasado esto Dicen Ah, seguro No se ha hecho un paguito A la tierra Entonces Hay que estar Hay que cambiar ¿No? Esos términos Por Wajta Ajá Es compartir Wajta Es compartir Y en castellano Sería como Compartir Compartir O ofrendar Ese término No, ofrendar ¿Tampoco? No, no No es ofrenda Ya Es compartir La comida Simplemente compartir Compartir La comida Que hemos preparado Para la tierra Eso había sido Yo también Antes cuando era estudiante Confundía Los términos ¿No? Pero con el correr De los años Que hemos ido trabajando Vamos discerniendo Y vamos Poniendo los nombres Correctos ¿No? Adecuados ¿No? Para las ceremonias Ahora Durante Durante el año Se hacen pues Varias celebraciones ¿No? En varias En distintas fechas También ¿No? Por ejemplo Ahora Se ha hecho Por año nuevo Andino Y El 1 de agosto También Hace ¿No? Entonces ¿Cuál es la diferencia De De recorrer Tal día Tal fecha Mira Para empezar Nuestros ancestros Las culturas andinas Eran Gente Profundamente Ceremoniosa Todo era ceremonia Incluso para viajar Para un nacimiento De un niño No Matrimonio Todo era ceremonia En realidad Para trabajar Cada momento Era ceremonia Entonces Ellos han vivido Una vida Muy ceremoniosa Vamos a decir Y esa vida Ceremoniosa Es precisamente De respeto A todo lo que es Lo sagrado Y realmente Nuestros ancestros Consideraron Que lo sagrado Está aquí Aquí presente O sea Es como decir Hoy en día Dios está con nosotros Está en cada planta En cada piedra En cada ser vivo Entonces ¿Qué pasa? Con el correr De los años Más 100 Esto que llamamos Lo sagrado Fue cambiado A los santuarios Que dicen Entonces en los santuarios Se adoraron Ese es el dios de la lluvia Es el dios Ahí surge El politeísmo Varios Pero después del politeísmo Viene el monoteísmo Es la siguiente evolución De las religiones Y finalmente Viene el materialismo Que niega La existencia De lo sagrado Y después Como que el materialismo No da respuesta Ni la religión Tampoco da respuestas Claras Sobre muchas cuestiones De la vida Los cuestionamientos Filosóficos De las nuevas generaciones Entonces aparecen Los movimientos De la nueva era Y dicen Dios está en nuestro corazón Entonces Ese es el proceso De evolución Que ha sufrido Digamos La espiritualidad Pero ¿Qué ocurre? Nuevamente retomamos A los pueblos originarios Andinos Ellos siempre han considerado De que lo sagrado Está aquí presente Taza de té Es sagrado Hasta podríamos decir Este lapicero Este papel es sagrado Porque ahí vibra La vida Entonces Eso de considerar Que todo es sagrado Hace de que tú Puedas llevar Una vida Muy ceremoniosa Respetuosa Y eso se va a dar Durante todo el año Entonces En esta fecha Es para el sol ¿No ciertos? El nuevo ciclo Del sol Ya después El primero de agosto Va a venir Para el inicio De la fertilidad De la tierra Ah claro ¿No? Es para la pachamama ¿No? Y luego va a venir Para las lluvias Todavía nos olvidamos Antes de la ceremonia Para la pachamama Se debe realizar El despacho De las heladas ¿En qué mes? Julio Sí es en el mes de julio Hoy en día Lo llaman La fiesta del carmen Es el 16 de julio Según el calendario Gregoriano De acuerdo al calendario Gregoriano Que nos han impuesto Vendría equivaler Pues a la fiesta Del carmen Esa fecha Se despacha A las heladas Para todo hay fecha ¿No? Claro Y luego viene La primera fiesta Del rayo Que es la fiesta De Santiago ¿No? Y luego recién Viene la fiesta De la pachamama O la pachamama Raimi Y luego va a venir Para las lluvias ¿No? Para el agua Para el lago Para las sequias Y así Durante todo el año Vamos a tener fiestas Ahora en el La fiesta Del japa Intiraymi Que viene a ser El solsticio De verano En esa época Ya se celebra Ya las fiestas Políticas ¿No? Las nuevas autoridades Todo eso ¿No? Y el inca Ponía las nuevas autoridades En los distintos lugares Eso ¿No? Y hoy en día También se sigue Celebrando eso Pero ya un poco Llevado al calendario Gregoriano Que es el primero De enero ¿No? Exacto Ahora Has mencionado De lo sagrado ¿No? Que eran Que son Y que deben ser ¿No? Estas celebraciones Prácticas Que hacían Nuestros abuelos Nuestras abuelas También Seguro Ahora ¿Cómo ves ¿No? Se está respetando Lo que es lo sagrado Viendo desde un punto De vista Cultural A recorrer Estas fechas Importantísimas ¿No? En nuestra cultura Andina Principalmente O tal vez O tal vez O tal vez más Estamos cayendo En la folclorización ¿No? Que tal vez más Para llamar turistas Para que sea más atractivo ¿Cuál es tu lectura? Rubén Sí Para llamar turismo Bueno Está bien No es que sea malo Tampoco ¿No? Pero también Hoy en día Ya no pensamos De la misma forma Como pensaban Nuestros ancestros Su pensamiento Vamos a decir En estos tiempos Es más biocéntrico El sentido De pertenencia Del hombre A la naturaleza Hoy en día Nosotros Tenemos un pensamiento Utilitario Un pensamiento Antropocéntrico Egocéntrico Por eso decimos Mi casa Mi carro Mi trabajo Mi plata O sea No existe ya Ese sentido De pertenencia A la realidad total Sino Existe El sentido Utilitario De las cosas Por eso es que Hay veces Hemos olvidado Ese sentido De lo sagrado Pero si nosotros Cambiáramos Nuestra visión Del mundo Que es el sentido Digamos Más biocéntrico O sea El sentido De pertenencia A la naturaleza Porque nosotros Si somos parte De la naturaleza Nuestro cuerpo Mira tu cuerpo Es producto De lo que La Pachamama Ha producido ¿No es cierto? Todo lo que Ha producido La Pachamama Esa formación Esa acumulación Esto Nuestro cuerpo Claro Entonces no podríamos decir Que yo soy Lo máximo Y que todo Me pertenece ¿No? En realidad Nosotros Pertenecemos A la tierra Al cosmos Al cosmos ¿Ve? Incluso nuestra Mente ¿No? Nuestros conocimientos Nuestros pensamientos Es acumulación No es que nosotros Lo hayamos creado Parte del proceso Bueno Sí De experiencias Pero sería bonito Que fuera parte De la experiencia Pero lo peor Es que a veces Nos han puesto A la cabeza Claro Nos han puesto Y en la En la espiritualía Andina Por ejemplo Nosotros nunca Hablamos de creencias Entonces ¿De qué hablamos? Hablamos de vivencias ¿No? Entonces Nuestros Nuestros abuelos Siempre hablan De vivencias Experiencias De vida Y no de creencias Las creencias Lo tiene la cultura Occidental Porque cree En la ciencia Cree en la religión Cree en la filosofía Cree en la política Cree en la economía Es un mundo De creencias La cultura occidental En cambio Lo andino Es vivencial Experimentas la vida Pero muchos Ya no lo estamos viendo Tal vez así ¿No? Sí No estamos Dejando influir Más por lo que es La cultura occidental Es que es lo fácil Ajá Y la universidad Mismo nos enseña Para que nosotros Podamos ir a servir A alguien O a pedir un trabajito A alguna institución Así ¿No? No para que realmente Tú seas el empresario El emprendedor Propio ¿No? Es parte del sistema Bueno Sí es un sistema Pero si podemos cambiar Claro O sea Si yo he cambiado Ustedes pueden cambiar Todos pueden cambiar ¿No? O sea No siempre somos Esclavos mentales Como quien dice De un sistema Exacto Es cuestión Es cuestión de darse cuenta Nada más Sí Muy bien Rubén Hemos hablado Varias cosas Ahora Antes de cerrar ¿No? De lo que es Estas celebraciones Estas rituales Vemos Esto es parte Es parte también ¿No? Mira Sabes Eso de Perú Bolivia Chile Argentina Eso es nuevo No tenemos por qué Pelearnos ¿No? Por ejemplo La huifala Cuando decimos Que es aymara Es aymara Cuando decimos Que es quechua Es quechua Sí Por lo tanto Es de todos los pueblos Andinos Vamos a decir Originarios Originarios O sea No tiene por qué Por qué Pelearnos Este es mío Boliviano Peruano Yo creo que eso es un poco Muy 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 egoísta Vamos a decir ¿No? El asunto es acá compartir Porque sabes Nuestros abuelos decían En sus ceremonias Para todos los seres vivientes Entonces La coca Como mencionabas La hoja de coca Que es la inalmama El úntula Todos los elementos Que participan En la ceremonia Es para todos los seres vivientes ¿Y quiénes somos Todos los seres vivientes? Somos todos los del planeta Todos Humanos Animales Animales Plantas Espíritus Todos Y por lo tanto No distingue Países eso Entonces Un poco que tenemos Que trascender Esos conceptos Del ego Ese sentido De pertenencia Que hay Que yo soy boliviano Que yo soy peruano No Eso no No tiene sentido En realidad Siempre Siempre pasa eso Con nuestros hermanos Hasta en las danzas Hasta en las danzas Y además Por lo menos Puno Esta parte es el altiplano Perú Bolivia Compartimos el lago Titicaca No debería haber Esas discusiones De que Esta danza Es de tal O La huifala Me pertenece Si es un concepto Muy reducido Eso Tenemos que ser Un poco más amplios O sea La huifala Es lo que representa La vida Y la vida Está en todo El planeta tierra No está En Bolivia No está en Perú No está en Puno Está en todas partes Entonces También hay Sobre la huifala Muchos decían Que es algo reciente No No es reciente Los cronistas Lo mencionan Lo mencionan De distintas maneras Los cronistas Sobre la existencia De la huifala Y también La palabra huifala Es una palabra Originaria Entonces No es una palabra Inventada Recientemente Así como La quelca Que es escribir Ullaña Que es leer Son palabras Muy antiguas Entonces Eso quiere decir De que Si existen Esos términos Obviamente En las culturas Ancestrales Ha existido Eso Eso es el mejor Vestigio ¿No? Ya Pero De la huifala ¿Dónde estarían Sus orígenes? La huifala Es una palabra Aymara Por ejemplo En quechua No sé exactamente Yo no soy quechua Yo soy aymara Ya O la unancha Unancha Sí ¿No? Claro La unancha También La achanjara También Después tenemos El puño También O sea Son varios No es una sola Entonces Si fuera una sola palabra De repente podemos dudar Si no son varias palabras Varias denominaciones Entonces Eso siempre se ha usado Siempre ha sido Parte Sí Parte ha sido Entonces En el año nuevo andino Van a Influir Pues todos Esos elementos Nuestros trajes Típicos También Igual Nuestros ponchos El chullo La chuspa Y otros elementos Claro En los años anteriores Desde las instituciones públicas Incluso Ahora no sé Cómo va a ser Había ese día específico El 21 Como es año nuevo andino Entonces todos van a trabajar Con sus trajes Típicos Entonces No se trata solo de Vestir también De sentir también Yo pienso Sí Hay que vivenciarlo Claro Sí O sea A ver De repente nunca te has puesto el poncho Pero ponte el poncho ahora El poncho no tiene bolsillos Entonces Eso te va a enseñar Muchos elementos de moral De ética Incluso El chullo también igual Es respeto Los abuelos decían Cuando tú estás con la cabeza pelada Es falta de respeto Eso Y la chuspa ¿Para qué es la chuspa? Es para tínoma No La chuspa es para compartir La hoja de coca Entonces Estamos hablando De elementos Bastante Éticos Morales Es muy hermoso Que tal vez no conocemos El significado Claro Ya que mencionas el tema de la chuspa Por ejemplo Así pues Nosotros siempre casi constantemente Vamos A la zona Sur De nuestra región de Puna Y los hermanos tenientes Todos están con su chuspa Así es Y te invitan pues La hojita de coca La hoja de coca Sí Y es Compartir también Eso Es compartir Es un elemento Que te ayuda Te insta a compartir Muy bien Rubén Hemos hablado varias cosas Muchas gracias Tal vez Algunas reflexiones Finales ¿No? En esta Fecha Y en este primer podcast También Coloqueando Aquí en Idec Sí Ronnie Mira Lo que sí puedo decir Es que Seamos auténticos Esa reflexión Que seamos auténticos Realmente No es bueno Eso de imitar A los demás Sé tú mismo O sea La palabra dice Ve y oye Pero sé tú mismo Y eso es lo que tenemos que ser Eso de imitar No Nos enferma Ya estamos cansados De imitar A los demás Claro Así es Gracias La originalidad Está bonito El chullo Es el chullo Con el sol ¿No? Sí Esta es una construcción Mío ¿Propia? Sí Propio No es una imitación Ya Por eso es que lo traje así Los adornos de la chuspa También son Pero cada uno Yo creo que tiene un significado También ¿No? Sí Tiene un propósito espiritual Ya Sí El propósito espiritual Por ejemplo Las ondas que acompañan acá Eso simboliza La guerra intelectual ¿No? Tenemos que estar preparados Para eso La guerra intelectual Muy bien Rubén Finalmente Antes de irte Has hecho algunas publicaciones También ¿No? Sí Entonces tal vez Podríamos invitar También a la población Para que puedan Buscar O donde se puedan Contactar También Sí La primera publicación Que hice Es sobre la espiritualidad Andina Que se llama El poder de las huacas Ya Y también hemos hecho Otra publicación Que es una revista JAPAC 56 Donde hablan Sobre lo matrimonio andino El protocolo De la hoja de coca Los portales sagrados Que son las liaulias Las chinganas Las pacarinas ¿No? Entonces Es un Una revista Muy muy valiosa ¿No? Para ser leído Y ya se viene también Un tercer libro Que ya lo vamos a publicar pronto ¿No? Y los contactos Que pueden hacer Es al 953 72 40 05 Ese es el teléfono El whatsapp Donde pueden contactar Y Pedir ¿No? La forma de Adquirirlo Estos libros Estos textos Muy bien Rubén Muchas gracias Por conversar con nosotros Este día Y en este Primer Podcast También ¿No? Ha estado con nosotros Rubén Sarasa Barriga Pensadora Aymar Antropólogo Y Guía Espiritual Bien Ahora vamos a ir A nuestro pequeño segmento Y ya regresamos Bienvenidos Queridas amigas Y amigas A este Su segmento Entre páginas Bueno En este segmento Estaremos hablando Sobre el libro Cura Jampicuna De nuestros queridos amigos Ronnie Y Dante ¿No? Quienes son compañeros Del IDECA Bueno Hablando de este libro Es Si es un estudio Sobre las plantas medicinales En las comunidades Quechua De Puno Adentrándonos Un poco más Al título De este libro Que significa Cura Jampicuna Viene en sí De cura La palabra Cura Viene en sí Del término Vegetal Y también tenemos La palabra Jampicuna Que significa Medicina ¿No? Que englobaría en sí Medicina vegetal Adentrándonos más En sí A la A las hierbas Medicinales Se podría decir Bueno Entrevistando Y también preguntando Y leyendo Este libro Nos daremos cuenta Que surgió A raíz En sí De la pandemia Cuando estábamos En un Estábamos pasando Una etapa crucial ¿No? En donde muchos De nosotros Nos hemos enfermado Muchos teníamos miedo A contagiarnos En sí El COVID Surgió A partir De una gripe De una fiebre Y muchos de nosotros No sabíamos En sí A dónde recurrir Hemos olvidado Algo importante Que es de nosotros Mismos Que es parte De nuestra identidad De nuestra cultura Hemos dejado De lado eso Y hemos acudido En sí A las farmacéuticas Pero ¿Qué pasa Con lo que son Nosotros Nuestras hierbitas El mate de muña Este El airampito ¿No? ¿Dónde lo hemos dejado? Bueno Amigos y amigas Adiestrense Este libro Que nos enseñará Bastante De lo Bastante De la medicina De las hierbas Medicinales Bueno Queridos amigos Si ustedes Están interesados En leer Este libro ¿No? Para curarse Ya saben Ya cualquier Resfrío Fiebre O dolor De barriga Entonces Pueden adquirir Este libro En la biblioteca De IDECA También Nos pueden visitar Por las redes sociales O contactarnos Por ahí Pueden adquirir En dos puntos Que son En el girón De Miguel De Cervante Que es En el número 125 Y en la biblioteca Del gobierno Regional Así que ya se ven Amigos Corran adquirir Sus libros Porque se está Agotando Muchas gracias Agradecerles A todos Ustedes Por seguirnos Por seguir Este primer Episodio De Coloqueando Un espacio Producido por El IDECA Perú Por favor No dejen De seguirnos Si es que Aún no están Suscritos A nuestro canal De YouTube Suscríbanse Aquí citas Va a estar El enlace O aquí citas No sé No me indicaba Bien producción También Síganos Ahora en Spotify Pueden seguir Esto Y los próximos Podcast Que van a estar Saliendo Producidos Directamente Desde IDECA Perú Aquí en Coloqueando De la misma forma Estamos en Facebook En TikTok En Instagram En todas las plataformas Ahí nos vemos Próximamente Estaremos hablando Pues otros temas Como ya lo hemos indicado Al inicio Sobre temas Coyunturales Vamos a tener invitados A analistas políticos A profesionales A amigos De las mismas Comunidades Dirigentes Tal vez A veces No hay Muchos espacios Para Para compartir Su voz Para escuchar Su voz También Entonces Este es el espacio Que estamos Abriendo Desde El IDECA Para todos ustedes Bien Finalmente Agradecer A todo el equipo Que nos ha estado Acompañando Hoy día Detrás de cámaras Ahí tengo un equipo A Karen A Lissner A Rigoberto A Blasia A Miley Quienes Nos acompañan Pues con la parte De producción Sin ellos No sería posible También este trabajo Y también A todo el equipo Que acompaña Al Instituto Estudios De las Culturas Andinas Bien De esta forma Cerramos entonces Que tengan Un buen fin De semana Regresamos Próximamente Con el siguiente Episodio De Coloquiendo Chau chau ¡Gracias!